¡Séñores y señores! Bienvenidos a una nueva edición de los Premios Futbolito. Estamos en el 161 y, bueno, desafiando a la vejez de estos tres integrantes de la mesa, yo le pregunto a Gillo, dime tu edad en un banco que ya no exista. ¡Uy, pues el primer banco que recuerdo que ya no existe es Serfín! ¡Serfín! Unos comercialazos se aventaban. Aparte patrocinó a Tigres un tiempo. ¡Ay, esos uniformes horribles! Horribles esos uniformes. Que siguen siendo horribles, pero bueno, ahora con otro patrocinador. Bueno, Beto, pues tú eres el más veterano de nosotros, un banco que ya no exista. El banco de servicio. El sí se iba a decir Serfín, pero bueno, voy a decir ahora Vampais. ¡Uy! Vampais, Abaco. Abaco, Vital, sí, sí, sí. Todos esos bancos de tristes recuerdos, por cierto. Sí, basta con recordar el 94. Así es. Aquí, allá, cuya. En fin, moving on. Sí, yo se iba a mencionar Vital, pero yo me voy a ir con algo más vintage. Porque mi papá estaba en ese banco, el banco del Atlántico. Oh, sí, cierto. Sí. Es decir, ese sí estaba bien vintage. Y bueno, ya pues ya para no sentirnos tan viejos. Sí. Vamos a empezar con el programa de hoy. Empezamos con el premio jurado y nos vamos a la Bundesliga. No, no es el Bayern. No, no es el Everkusen. Es más ni menos que el Eintracht Frankfurt contra el Bochum. Así es, este fin de semana en la Bundesliga se enfrentaron. Y pues todo pintaba mal porque al minuto 32 llevan 4 por 0 a favor de las Águilas. El Bochum sí, al 35 anotó un golecito. Y ya en el segundo tiempo pues cayeron al 61, al 66 y al 69 los otros 3 golecitos del Frankfurt. Con un gol poquito antes de Philippe Huffman para el Bochum. O sea, iban 3-0. No, 4-0. 4-1. 4-2. 7-2. Acabó. Y la verdad es que pues el Frankfurt tampoco fue como que jugara con todas sus estrellas. A menos que estas ya sean sus nuevas estrellas y no lo sabemos porque nadie ve la Bundesliga. Pues, ¿qué te digo? Pues, híjola. Sí, ni hablar, es lo que hay. Sí, pues, híjola. Pues nos vamos al premio Manoshuangas. Y vuelve después de una pequeña, pues, una pequeña pausa y llegó para hacer una labor, digamos, ecológica. Porque, bueno, no sé si ustedes sepan, en la Liga de Portugal, algo así como en México, con goles por causa. Por cada gol que se anote en la Primera Liga, se planta un árbol. Pues, nuestro querido Guillermo Ochoa dijo, pues, que pongan todo un bosque. Y hoy está en el premio Manoshuangas. Así es, en el partido contra el Par Madicao, este fin de semana, pues, Ochoa creo que acaba de cometer el peor error de su carrera. Y mira que hay muchos candidatos, pero, este, pues, bueno, ¿qué podemos decir? Lo de Ochoa fue terrible. Es un tiro libre en la banda de la, en la banda izquierda, en relación al ataque. Y, pues, pues, todo parece que va a ser un, el famoso tiro centro que, tú sabes, odiamos los porteros. O sea, porque no sabemos si vamos a salir, si nos tenemos que quedar esperar. Pero este estaba tranquilo, porque realmente era un disparo a portería. Y no era un disparo tan puerto, o sea, era un disparo, pues, digamos así, con el ángulo que tiene el portero. Bueno, esta es una taja de rutina, pero, pues, no sé qué le pasó, Ochoa, a mi, mi teoría. Es que, lo, el, el sol le, le juega la mala pasada, porque me parece que se tapa. Y, Ochoa se viene cayendo, pues, hace cuenta, hace cuenta como si la pelota hubiera ido más, como 10 centímetros más abajo. Y no, se le escurre por arriba, o sea, una cosa terrible. Se quitó, es como el, cuando le dicen en, en, en las retas a los niños, no vale cañonazo y el, y el mocoso, todo, cagado de miedo se quita. Este, pues, no, está aquí, Ochoa se quitó y gol. Pues, perdió el ABS 3 a 2, pero este error de Ochoa es terrible, o sea, es un error grosero. Se avienta como glitch de FIFA, o sea, se avienta, o del International Superstar Soccer, que se aventaban hacia un lado y el balón iba hacia el otro. Así es. Es más, yo te la pondría como hasta de Super Soccer, o sea, ya es un glitch un poquito más avanzado de Super Nintendo. Una cosa terrible, lo de Ochoa, que, pues, bueno, sabemos que se ha dicho por muchos años que Ochoa tiene un problema de niopía no bien tratado. Que, de hecho, al principio, ¿te acuerdas que había un, sí, el famoso debate de que le metían, le metían muy fácil los goles de lejos por un problema de miopía? Pues, a lo mejor eso es, ¿quién sabe? Sí, a lo mejor si hubiera tenido un buen cirujano optomet, oftalmólogo, pues, hubiera sido el mejor portero de la época. Pero no estamos aquí para, para él hubiera. No, pues, todo, todo un misterio. Así como un misterio es nuestro premio Calucha, porque es cuando te preguntas cómo fallas esto, estando solo frente al portero, le pregunto esto a Marlon Freitas, del Botafogo. Yo quiero hacer un disclaimer antes de decir este premio, porque, como pueden darse cuenta, no está Daniel, don Correña. Ay, no, pues. Y esta fue la semana en la que él decidió qué premios son. Y yo tengo la teoría confirmadísima, no por él, sino por mis fuentes, que no se presentó porque no tenía cara para poder decir que esto era un premio. O sea, sí, es una falla fea de Freitas, pero creo que hemos tenido peores esta semana. Y, pues, le dijeron, oye, se nos acabó el paracetamol y dijo, bueno, pongo esta y ya ahorita veo lo del paracetamol. No, espérate, porque, espérate al final, ¿eh? Espérate al final del programa, Gillo. Espérate al final del programa, yo nomás te digo. Sí, o sea, estaba jugando Peñarol contra Botafogo en la Copa Libertadores, iba ganando en la ida 5-0 el Botafogo, puso puros chavitos y, pues, uno que otro aficionado a jugar. Uno de ellos es Marlon Freitas, que le pusieron el número 17, no sé por qué. Y se encuentra en un contragolpe, el partido iba 2-0 a favor de Peñarol, pero tenía todo para acabar, para liquidar jugando en Uruguay. Le mandan el pase filtrado, empieza a correr, le cansa un poco el caballo, llega al área grande. Y la salida del arquero charrúa, la chica, pues, bastante bien y trata, además de andarla por debajo de las piernas. Tenía muchas opciones, podía recortar, podía irse un poquito más de largo, podía frenarse y el uruguayo seguramente iba a caer en la provocación y cometerla en final, porque fútbol uruguayo. Pero no, trata de tirarla por abajo de las piernas, bueno, baja bien el piecito y detiene la oportunidad del Botafogo. Es una oportunidad fea, un calucha feo, pero hemos visto peores semana con semana. Sí, mira, esto no va para el calucha del año, pero... Sí, es calucha, es calucha, pero... Es calucha, es calucha, es calucha. Es un calucha de no tenemos mucho material. Ajá, correcto. Bueno, te diré que sí hay material en la NFL, porque nuevamente vuelven a ser de las suyas en estos premios futbolitos. O sea, ya quieren que esto se vuelva el premio tochito, yo creo, propuesta. O sea, pues, ¿qué pasó ahora en el Texas contra los estorbos? Así es, los Jets de Nueva York... Oye, a ver, yo no entiendo año con año cómo vergas le dan tantos putos partidos de tiempo, de prime time a los pinches Jets. O sea, ¿por qué? ¿Por qué chingados pasa esto? O sea, explícame, guay. Yo, mira, yo no entiendo por qué tanto... Yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy... Yo no entiendo por qué sigue habiendo una franquicia llamada Jets en Nueva York. Estoy en modo Lolita Cortés, en un concierto de la Academia con Yolet, de decir... De decir que... Una cámara, quiero pedir una cámara. Quiero pedirle al comisionado de la NFL que ya no le den protagonismo a los estorbos. Lo pido de corazón. O sea, está bien, o sea... Estoy entiendo que es un equipo de Nueva York, que es un mercado gran, el mercado más grande de Estados Unidos y todo eso. Pero nosotros, el resto del mundo, ¿qué pinches culpa tiene de ponernos a los putos Jets? O sea, ahora sí que con el meme ese de... Está bien, está bien que nos den algo, pero ven lo que nos están dando. O sea, güey, no mames. Por favor. Por favor, no, no, no hagan estas mamadas. Mira, yo tengo tres ciudades que deberían de tener antes una franquicia de NFL que los Jets. A ver. Está Louisville de Kentucky, Santa Fe Nuevo México y Albuquerque Nuevo México. Cualquiera de esas tres ciudades lo merecen más que tener dos de Nueva York. El problema es que Nueva York tiene equipos, dos equipos, al menos dos equipos en todas las pinches ligas. O sea, ese es el problema. Es una ciudad muy grande, pero... Ay, o sea, neta, neta. Los Jets son ese equipo que se hace un atentado contra los derechos humanos. Y hay una jugada para mostrarlo. Esta jugada... Es... Un touchdown... O bueno, eso creíamos. Eso creíamos. Eso nos hicieron creer. Pero, pues, Corley hace un Jetswip, gana 19 yardas. Es un touchdown hasta que nos damos cuenta en la pinche repetición que el pendejo, pues, porque están los Jets, pues, hizo un de Sean Jackson. ¿Se acuerdan de él? El receptor de las aiglas de Philadelphia. Sí. Es decir, estás celebrando en la yarda 1 y sueltas el puto balón. Antes de llegar a la zona de anotación, no cruza la pelota, el plano. Y, pues, resulta que esto es un pombo. Y, aparte, touchback. Así que, los Texans se quedan en la yarda 20. Cuac, cuac. Ay, Dios mío, o sea... Ay, 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 ay. Terrible, o sea... Terrible. Los Jets ganaron este partido, pues, porque Aaron Rodgers ya no soportaba seguir perdiendo más. Pero... Ay, o sea, neta. ¿Te acuerdas el año pasado lo que nos dieron los Jets? En un juego de primetime. Sí. No, yo traté de... Fue contra tus delfines, Gillo. El famoso Pixix de un Hail Mary. Ah, sí, cierto. En un jueves, ¿no? Ah, sí. No, era el viernes negro, ¿te acuerdas? El primer partido de viernes negro. Ajá. Ajá. Y, pues, es la franquicia que nos ha dado el Bad Fumble y otras cuantas jugadas infames. Pues, una más a la lista. Terrible. Terrible, la verdad. O sea, está bien que los juegos de jueves sean una porquería, pero... No mames, tampoco. Tampoco... No... Tampoco exageren. Tampoco ofrezcan tanta porquería. Así es. Mejor vamos a algo... Más bonito. Vámonos... Vámonos al antipremio, aunque, pues... Y... Pues, es que... Es cuando yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo metes este golazo? Del cómo. ¿Cómo? Sí. Partido contra el Alasio. Un partido, pues... Uf. Bastante... Pues, atractivo. La verdad es que el cómo no juega mal. El cómo de Cés Fábregas. Ahí está Patrick Cutrone. Está... Este... El futbolista... Hispano-argentino Paz. Nico Paz. Proviniente del Real Madrid. O sea, tiene buenos jugadores el cómo. Y... Uno de los que pasa bajo el radar se trata del italiano Mazzitelli. El partido iba 2-0 a favor del Alasio. Y no sé cómo le hace, pero se inventa un golazo. Abren el balón por la banda izquierda. Le filtran el balón. Le rebota en la cabeza a un defensa del Alasio. Se la acomoda con el pecho. Y queda después de esa portería. Pues, ¿qué hago? La mando para atrás. La controlo. No. De primera, una media chilena que le sale perfecta a segundo poste. El arquero de los amados jugadores del Alasio por Hugo. Se quedaron atónitos. Y todos dijeron, ¿cómo metió ese gol? Yo creo que no nos vamos a cansar de ese chiste del juego. Pero, ¿cómo es que no nos cansamos? Yo quiero saber cómo es que seguimos con este chiste. Exactamente. Yo todavía... Desde el especial de ascensos y descensos hemos traído este chiste. O sea, ¿cómo ha durado? Pero, ¿cómo es que alguien se va a quejar? Pues, mira. Ahora sí que, pues... Le vamos a decir que soporte coma verga. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo te atreves a decir esas palabras en este programa para toda la familia? Así es. Sí. Y ahora, pues, vamos a otra cosa que decimos. ¿Pero cómo? Es nuestra liga tercermundista MX. O sea, el partido entre Chivas y Pumas, el que denominamos aquí en la redacción como el derbi puro J aquí. Híjole. O sea, el partido digno del futbolito de Panteón. O sea, el partido en sí fue una oda al falleció el fútbol aquí. Pero esta jugada del Guadalajara te hace pensar muchas cosas. Primero, ¿cómo te atreves a ver este partido? Ay, Dios mío santo. Es que, es que me cuesta trabajo. No. A ver, vamos a, vamos por partes. Primero, un pase filtrado. Que Ken Cowell recibe, pues, le gana, le recibe. Se quita a Gil Alcalá, el vaquero. ¡Híjole! Se lo quita así como payaso de rodeo. Y míralo más, o sea. Y luego le deja la pelota a otro compañero. Y el problema es que saca un disparo machucado por un defensor. Y lo que no entiendo es que, vergas, hace Gil Alcalá. Tratando de recibir la pelota con los pies. O sea, porque tenía un jugador de chivas atrás de él. Explícame. Aparte, como si fuera, no sé, minuto dos. Y le mandan el pase atrás y no tiene a nadie. Así es. Y luego, este, pues, obviamente le roban la cartera. Pero dirás, bueno, la cartera al portero. Esto tiene que ser gol. Pues no, mi siela. Porque luego saca el disparo terrible. Lo tapa Gil Alcalá. La pelota queda ahí llorando en un tornillo. Y luego el cabezazo es todavía peor. Creo que es de Ricardo Marín. De Ricardo Marín. Sí, Ricardo Marín. Te digo un punto fino de esta jugada. Y luego, este, se la queda Gil Alcalá. Y luego, jala todo el pinche oxígeno del estadio Akron. Porque se dio cuenta de la que estaba aliando. Pero aún así, no te salvaste Gil Alcalá. Te ganaste tu pinche premio futbolito. Como vergas, no. Y no cualquier premio. Un futbolito de panteón. Pero además de todo, hay un adorado. Ay, en la jugada. ¿Por qué? Ah, cabrón. ¿Por qué? Al momento que dispara el de Guadalajara que machuca. Y antes de que le caiga atrás a Gil Alcalá. El jugador que viene a robarle el balón. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. No me ha fijado, pero sí es cierto. Sí es cierto. Hay dos defensas, pero está justo. Está el de Chivas y ya Gil Alcalá. Así es. Hay uno delante. O sea, sí, nada más tiene un defensor delante. Ah, creo que sí, marcado fuera de lugar. Estoy viendo que el árbitro levantó la manita. Ah, bueno. Sí. Pero aún así, o sea, güey, lo que procede aquí es terrible. O sea. Si hubiera habido gol, todos los comentaristas estarían. Pero ¿cómo le invalidaron el gol a las Chivas? Es que se la traen contra ellos. Así es. Oye, y por cierto, quiero mencionar como punto que los números de perritos que tenían los Pumas. O sea, qué cosa. ¡Qué cosa, Dios mío! Sí, qué hermosura. Nomás quiero recalcar. Pumas estaba haciendo una campaña de no compres, adopta, pero qué bonita campaña. Qué bonito. Sí, los números de perros son una cosa, ahora sí que muy perra. La verdad. Eso sí. Pónganle unas croquetas a ese uniforme. ¿Pero cómo? Pero no esta jugada, por favor. Ah, no, esa sí. Esta jugada. Creo que fue lo más relevante de todo el partido, ¿no? O sea, esta jugada se la pones a tus perritos y yo creo que tienes un caso de crueldad animal. Sí, no, no, no hagan eso con sus mascotitas. Mejor pónganles el futbolito de oro. Porque, a ver, ahora sí que entre todo este desmadre que nos hizo Daniel para el guión, al menos nos dejó algo, algo digno, algo que podemos decir, vale la pena. Pero te diré que lo hizo mal porque ya una de las jugadas que venía por lo que es tu salito de oro, la acaba de mencionar Gillo. Justo esa, la caluchazo. Sí, 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 el caluchazo. Pero podemos decir que esta Libertadores, aunque vaya a ser otra final brasileña, nos da el momento uruguayo, nos da el momento con Mebol, nos da cine. Así es. Pues bueno, aparte de la jugada que ya mencionamos que falló el Botafogo, vamos a mencionar otra, este, bueno, ya mencionamos eso. Al medio tiempo, el Peñarol se quedó con uno menos. El partido 1-0, obviamente, tenías que remontar una desventaja de 5 goles. Estaba muy complicado, estaba muy cabrón. Pero, pues Washington Aguerre dijo, híjola, esta heroica tiene que ser, esa realmente es una heroica, si yo me hago expulsar de la manera más pendeja y absurda posible, pues, ¿qué va a hacer, Peñarol? Aguerre, exjugador del Querétaro. Pues, al medio tiempo, está el portero del Botafogo ahí, caminando junto a él, y Aguerre decide darle un recuerdito, le mete un pisotón en las narices del árbitro, que también iba caminando al vestidor. Ah, pensó el pendejo. Ah, pues ya paró el partido, no me puede hacer nada. Pues, no, mi siela, porque al medio tiempo también el árbitro te puede sacar tarjetas. Y le sacaron la roja. La rojita. O sea, qué manera tan estúpida de regalar una roja. O sea, está bien, eres uruguayo, y yo entiendo que tu sangre uruguaya no te puede dejar irte así sin marranearte a alguien cuando vas perdiendo. Lo entiendo. Pero eso lo haces al minuto 87 cuando ya se te acabaron todas las posibilidades, no al medio tiempo, y de una manera bien estúpida. O sea, ni siquiera es como que lo fracturaste. O sea, güey, no. No. ¿Por qué, vergas, haces eso? ¿Por qué? Explíquenme, por el amor de Dios. ¿Qué chingados quiso hacer Aguirre? Y... Pues, amigo, ¿qué creen? ¿Qué? Que todos tenemos una jugada más. ¿Otra? Sí, así es. ¿Por qué viene esta jugada? Y aquí la voy a parar en la transmisión de YouTube. ¿Y aquí qué creen que pasó? ¿Ah? ¿Es penal? ¿Dos? El árbitro dio la ley de la ventaja. ¿Y esto es gol? ¿O tres? El árbitro, en efecto, marcó penal. Fue en el bar. La echó para atrás. Y, aparte, invalidó el gol. Yo me voy con la opción tres. ¿Es la de Davidson? La opción tres. O sea, ve esto, por el amor de Dios. O sea, esta jugada es una obra renacentista. Porque el penal es bien. O sea, la falta es súper, súper, súper obvia. Es mano. Es una mano. O sea, es una mano que no es intencional. ¿Estamos de acuerdo? O sea, existe mano, existe mano. Pero, pues, queda libre la ventaja. O sea, le queda justo al jugador del Botafogo. Déjala correr. Tienes tiempo de regresarte a la jugada. Pues, el árbitro no aprendió que hay ley de la ventaja. Y, pues, marcó el penal. Y lo que sucede cuando marcaste el penal y la echas atrás en el bar. Pues, tienes que decir, pues, ¿sabes qué? Pues, esto... Sí, sí. Pues, no. Esa jugada. No vale ni el penal ni el gol. O sea... Sí. No. Ay, Dios. O sea, el arbitraje con Mebol. Y ni siquiera es que esté el Willard Roldán marcando esto. O sea, no. Es un árbitro argentino. Terrible. O sea... Ay, no. No puede ser. Esa es una jugada también de esas que matan al fútbol. O sea... Por favor. Se vuelve el fútbol. Y, no conforme con esto. Todavía hay una más. ¿Por qué? ¿Todavía hay más? Sí, amigo. Sí, como chingados que no hay más. ¿Por qué? Pues, ya con el partido 2 a 0. Faltando 22 minutos para que se cierre todo. Pues, dice... Dice Mateo Ponte que, pues... También él se quiere ir a las regaderas antes de tiempo. Al igual que a Gary. Y mete una patada Tacos por delante. O sea... O sea... O sea, ya le habían quitado la pelota. Y todavía estaba marcado. O sea, ni siquiera es que pudiera frenar la jugada. Pero le mete un planchazo. Tacos por delante. Que lo que más risa me da es que el árbitro ni siquiera le sacó la roja directa. Que para mí lo aumentaba. Le saca segunda amarilla. O sea... Guay. Como por qué. O sea... El orden de los actores se altera el producto. La verdad. O sea... Si es una expulsión igual. Pero eso es roja directa. No. No hay... O sea... Ven... Ven nada más el planchazo. Esto es un planchazo. ¡Ay! ¡Ay! De esos que puedes ver en loop infinito. Qué bueno que no lo lastimó. Pero si es un planchazo terrible. O sea... Le hizo un Uruguay al Uruguayo. Y pues este partido... Este partido quedó 2 a 0. Ganó Peñarol. Pero... Pues en el global. 5-2 Botafogo. Está en la final. Habrá otra final brasileña. ¡Yay! ¡Ey! En el Monumental. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que se nos viene una entrada terrible en el Monumental de River. Porque pues obviamente... Ah... Final brasileña... No atrae. No... No va a atraer. Exactamente. Tampoco es que los brasileños viajen mucho a Argentina. Entonces, amigos... Otro... Otra final con sede única que es un fracaso. Me recuerda que van a estar en la final. Porque... Diso sigue. ¡Ay, Dios! El Peña... El... Pues es el Botafogo contra el Atlético Mineiro. ¡Fuck it! Contra el Atlético Mineiro. Voy con el Atlético Mineiro. Sí, yo también voy con el Atlético Mineiro. Pues... Vina, confiarle las cosas al Botafogo... Híjole, es como confiarle a Daniel tus medicinas. Pero además, un Botafogo Atlético Mineiro es como si la final de la Champions la jugara, no sé, el Girona contra el Boloña, ¿no? No, te la pongo peor. Un Girona contra el Valencia. ¡Óyeme! O sea, del mismo país, pero equipos madreados al final del día. Aunque bueno, el Botafogo tiene la posibilidad todavía de ser campeón de liga. Es Botafogo. Pero bueno, el punto era que son dos equipos que, pues, no sabes, o sea, no están los habituales Palmeiras, Sao Paulo, Santos... Este... Los equipos grandes de Brasil, vamos. No, pues el Peñarol eliminó al Flamengo. Ajá. Este, por cierto... Tampoco quedó... Por cierto, recalcando en el tema, mira nada más, el Botafogo está... En primer lugar del Brasileiro, con dos puntos de ventaja, sobre el Palmeiras. No puedo confiar. No, yo tampoco. Y el Mineiro está en décimo. O sea, en décimo, con cuarenta y un puntos. Es decir, tiene veintiséis puntos menos que el Botafogo en la liga. O sea, en teoría el Botafogo tiene que ser súper favorito, pero... Ay... Mira, yo te tengo un... Yo, para la gente de Botafogo, les tengo una buena noticia. Tienen la posibilidad de ser campeón de Copa Libertadores por primera vez, sobre todo porque, no sé si sepan esta data, pero el año que termina en cuatro, un equipo recibe su primera Copa Libertadores. Ya pasó con Vélez, en el noventa y cuatro, con Once Caldas en el dos mil cuatro, con San Lorenzo en el dos mil catorce. O sea, están las posibilidades. La mala noticia depende de ustedes. Y que aparte... Y que aparte faltan seis partidos, ¿no? En el Brasileirao. En el Brasileirao. O sea, que pueden ganarlo todo o perderlo todo o ganar uno y uno. Así es. Dieciocho puntos por disputarse, con seis de ventaja. A ver, Hugo, dilo tuyo. Mira, me repites cuántos puntos tiene de ventaja. Seis. Seis. Seis puntos, faltando seis jornadas para que termine el Brasileirao. Es el marcador más engañoso para Botafogo. Yo nada más voy a decir, Botafogo, por el amor de Dios. Ganen algo ya. No pechen. Ya tienes la... Ahí lo tienes votando en el área. Tienes un penal del movimiento. Tienes la oportunidad de hacer historia. Por favor, no la vuelvas a cagar, como el año pasado. Sí, que hasta se llevó su premio futbolito del año. Así es. Muy bien. Y bueno, Gillo, ¿dónde nos pueden seguir? La gente de Botafogo. ¿Dónde nos pueden... Este... ¿Dónde podemos recibir sus... La moneda que hay en Brasil? Nos pueden recibir en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. También nos encuentran en Spotify, en iTunes y en iBooks, como El Futbolito MX. Y también nos pueden decir cómo le dicen allá en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, en su... Cuando eran jóvenes. Al no se vale tirar, decía... Nosotros le decíamos trayazo. No se vale cañonazo. No se vale cañonazo. Ahí nos pueden comentar. Como decían ustedes. Y bueno, eso fue todo en los premios bolitos de esta semana. Acompáñenos la próxima semana. Allá en Obregón lo que decían es... No se vale... Rápida, de cuatro costuras. ¡No! Pensé que iba a decir otra cosa. Pensé que iba a decir otra cosa. Qué bueno que no. Qué bueno que no. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Gillo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!